¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. En esta ocasión les traigo picar y morder en inglés. ¿Ok? Picar de un animal que nos pica. ¿Ok? No picar de partir, ni que tengo algo que me dio picazón, entonces eso me proveo picadura o un ají que te pica. No. Es picar de un animal. ¿Ok? Entonces comencemos. En español es muy habitual decir me picó una culebra. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros decimos eso? En algunas regiones de Colombia o quizás de Latinoamérica decimos eso. Es habitual decir me picó una culebra. O quizás también decimos que me picó una hormiga. Esto es muy normal para nosotros. En inglés no. En inglés una abeja te pica, pero en cambio una culebra te muerde. ¿Ok? Hay diferenciación. A ver, los animales que pican son los animales que lo hacen con el aguijón. ¿Ok? O que lo hacen con la cola. Entonces, aquí, los que te pican los que lo hacen con aguijón o con la cola. Cola. Colo. Entre ellos está la abeja. Miren que una abeja lo que hace es ir e incrustar su su colita, el aguijón que tiene pues atrás. ¿Cierto? Entonces, una abeja te pica, lo mismo lo hace un escorpión. Un escorpión también tiene un aguijón así en la cola con el cual chusa. ¿Cierto? Pica. Una avispa. Listo. Entonces, los animales que pican son los que lo hacen con el aguijón, con la cola. Mientras que los animales que muerden son los que lo hacen obviamente con la boca. Entre esos tenemos una culebra. Entonces, una culebra no te pica. Una culebra te muerde. Entonces, a ver, tenemos aquí una culebra o serpiente. Una hormiga. Una hormiga también tiene dos tenacitas ahí. Una hormiga también te muerde. En fin, etc. Entonces, en inglés tienen esta. Diferenciación. Picar es los animales que te pican con el aguijón. Que te incrustan el aguijón. Y morder son los que lo hacen obviamente con su boca, con sus dientes. O con las tenacitas, así como las hormigas. ¿Ok? Entonces, voy a colocar un par de ejemplos para que lo entendamos mejor. Vamos a decir, me picó una abeja. me picó una abeja. Entonces, vamos a decir, se me está acabando el marcador. A be stung being stuck with me. ¿Ok? Me picó una abeja. Stung es el pasado de stink, que es picar. Sting. Picar. ¿Ok? Así se dice picar. Entonces, picar equivale a stink. En este caso, es el pasado, que me picó una abeja. Pero si voy a decir que me mordió una serpiente, sería diferente. O una serpiente me mordió. Entonces, snake, snake, bite, bite me. ¿Ok? Este es morder. ¿Ok? En presente sería bite. Bite. Este es el pasado. Bet. Y el participio sería bitten. Bitten. Lo podemos hacer con pausa glotal. Bitten. ¿Ok? Entonces, bite para los animales que muerden como la serpiente, la hormiga, inclusive los animales, las aves, que tienen pico. Nosotros por el nombre en español, que lo llamamos pico, entonces pensamos que una gallina te pica. No, una gallina lo que hace es coger la comida que agarrarla con el pico. ¿Cierto? Morderla, agarrarla. Entonces, inclusive, una gallina te muerde. Un pollo te muerde. ¿Ok? Entonces, para esos animales que lo hacen con la boca y que te muerden, vamos a utilizar bite. ¿Ok? Aquí tenemos el pasado y el participio. Y para los animales que te pican con el aguijón o con la cola, vamos a utilizar stink. 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 ¿Ok? Entonces, esto es picar y morder en inglés. Espero que lo hayan entendido. Es una clase de inglés, pero ahí me metí por los animales que pican, muerden. Una breve explicación. Espero que les sirva mucho, que lo practiquemos. No olviden dar like y visitar mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima. God bless you. See you later.